¡Ah! ¡Un platillo de olador! ¡Volando, loco! Eh, ¿dónde se metió el cuarchete? No sé, porque salió un platito bolabarro por el techo recién. Eh, mirá, ahí viene. Madre, padre, los extrañé en mi corta ausencia. ¡Aca! ¡Aca! ¡Ay, no, este hijo se lo haga! ¿Qué haremos? ¡Oh, qué desgracia familiar, la concha de la lora! ¡Ay, mi hijo concha! ¡Aca! ¡Aca! Vamos a tener que hacer una reunión familiar urgentemente. Bueno, vale. Por favor, dejen de romper los huevos. Estamos todos juntos acá, porque parece que mi hijo corchete se está drogando. ¡Aca! 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 Uh, Gamba, opina que se droga. ¡Ay, qué hace este negro al lado mio! Uh, Uh, Uh. Uh, Gamba, no parecerle gracioso. ¡Qué cura! Eh, hola familia, llegué, me llevaron los extraterrestres y me tocaron todo. ¡Ah, dos corchetes! Oh, pero ¿cuál será el verdadero? ¡Sólo es una forma de averiguarlo! ¡Bailen el caño! ¡Oh, mil! ¡Oh, mil! ¡Oh, mil! ¡Oh, mil! ¡Ah, mil! ¡Ah, mil! ¡Ah, días siguiente! eh bueno chao nos vemos extraterrestres, adios corchete estaré aquí Firmame el vlog, creo que volverá Corte Uno vende, uno vende Oye, ¿no mañana?